Miraré tus ojos al despertar El recuerdo me invade, ya no más Es el tiempo que pasa en mi ser Miraré tus ojos al despertar Y desaparecer de mí es lo que quiero Y tener que huir así Y desaparecer de mí es lo que quiero Y tener que huir así Robaré tus labios al despertar En silencio me iré al final Esta vez volaré en tu piel Miraré tus ojos al despertar Y desaparecer de mí es lo que quiero Y tener que huir así Y desaparecer de mí es lo que quiero Y tener que huir así Desaparecer de mí es lo que quiero Y tener que huir así 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 Hären que huir así Y tener que huir así Ve la huir así